Mi compromiso es que tendrás tu expediente y tu receta electrónico. Es posible. Hoy el uso de blockchain nos va a impedir que alguien clone una receta para que pueda hacer fraude con los medicamentos. La farmacia que entregue el medicamento lo podrá cobrar prácticamente de manera inmediata con el gobierno federal a través de esta tecnología y las farmacias ya lo tienen. Lo único que tenemos que hacer es hacerlo compatible con el gobierno federal. Lo importante es que a una persona con diabetes o con hipertensión arterial no le falte un solo día su medicamento. Para que recojas tu medicamento en tu casa o en tu farmacia más cercana. Eso va a ser algo distinto. Eso se hace en muchos países del mundo. El problema ha sido la corrupción y la desconfianza. Porque supongo que por el precio nos vamos a poner de acuerdo. No tendrás que moverte del lugar ni hacer filas excesivas en el IMSS o en el Issste ahogando tiempo y dinero.